El déficit que tuviera. Seguimos en E.N. Meridiano, hora de hablar de política. Sí. La pregunta del millón es, ¿cuál es tu visión en torno a esta situación de que Estados Unidos decidió parar las exportaciones de azúcar de Central Romana? Así es. Bueno, esa noticia es muy reciente, de apenas hace dos días. Yo pienso que lo primero que hay que hacer en el mundo es que el Estado dominicano debe investigar la denuncia. Investigar si es cierto que en esa empresa, el Central Romana, hay trabajo forzoso, que es por lo que han penalizado a esa empresa en Estados Unidos. Y trabajo de la niñez. Y trabajo de la niñez. Pero que es peor todavía. Hay que decir. Sí, 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 es verdad. Que hay que investigar, que hay que investigar. Hay que decir una cosa, el mundo, sobre el trabajo de la niñez. Hay investigaciones recientes que indican que en República Dominicana el niño no trabaja directamente en el corte de la caña o en el Central Azucarero. Pero es quien lleva el alimento a los que trabajan en el Central Azucarero. Es lo que trabajan en el corte y tiro de la caña. Y eso saca al niño de la escuela. Claro que sí. Que son dos conceptos distintos. Y hay que decir también que en nuestro país se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado muchísimo en limitar el trabajo del niño en el sector agropecuario y en otros sectores. Se ha avanzado bastante. Pero hay que hacer la investigación para entonces remediar lo que está ocurriendo. Sobre todo nosotros tenemos un deber con nuestros trabajadores. No importa el origen. Hay que tratarlo con dignidad y con respeto y pagar lo que vale su mano de obra. Porque también es eso. Muchas veces le quitan el dinero y le roban el dinero de su sudor. No, porque lo importante es que no sea ni siquiera el gobierno norteamericano que se preocupe por eso. Bueno, somos nosotros, el Estado Dominicano, que tiene que asegurarse de que en la República Dominicana no se está realizando trabajo en la niñez y de que no hay trabajo de sucio. Es lamentable, ¿verdad? Que sea otro el que venga a decirle a nosotros que eso está ocurriendo. Entonces nosotros tenemos que revisarlo. Eso no solamente también en el sector de la industria azucarera. Eso hay que también revisarlo en el sector de agrícola, agropecuario, en el café. Hay que saber en lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y muchos otros sectores. Hay que revisar eso sobre todo que hay algunos indicios de que mucho del trabajo de servicio y de atención que ejerce la mujer es muy afectado por conceptos tradicionales que mantienen a la mujer. Y hoy que es 25 de noviembre, día de la no violencia contra la mujer, hay muchos conceptos donde a las mujeres se les mantiene una posición por debajo del hombre y con salarios penosos y con situaciones que dañan su dignidad. Entonces hay que revisarlo todo. Ayer mismo yo leí un informe en el periódico, creo que el Istín Diario, que revelaba que un estudio determinó que haciendo el mismo trabajo, trabajando más horas y a veces con más talento y más preparación, la mujer gana a veces hasta un 40% menos que lo que gana el hombre. Y eso verdaderamente es un verdadero abuso. Exactamente. Eso es inexplicable e inaceptable. Entonces es papel de la autoridad dominicana revisar la situación. No solamente lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Estados Unidos con esa medida, que no es una denuncia, es una medida que tomó el gobierno norteamericano a través de la agencia de aduana. Hay que revisar y estudiarlo. Por lo tanto es una tarea ahora del Ministerio de Trabajo revisar esa situación. Pero ¿te parece que independientemente de que sea verdad o no, la decisión, una decisión, como usted dice, una denuncia, es una medida? Pero ¿podría ser retaliación por la posición que ha asumido el gobierno de mantener las exportaciones y de no aceptar poner un campo de refugiado en la frontera? Mira, independientemente de que no se haya tomado esa decisión en Estados Unidos por la situación que se nos presenta a nosotros con el tema haitiano, se ve así. Se ve así como una decisión política que va más allá del tema que se ha abordado, que es el tema de trabajo forzoso. Se ve así por el momento, porque estamos también en un momento donde República Dominicana está luchando con el tema haitiano y por tanto es previsible y normal que se vea así. Y sería lamentable, ¿verdad?, que eso esté ocurriendo así en Estados Unidos. Aunque yo creo que también en República Dominicana debemos revisar la forma en como estamos abordando el tema haitiano. Yo pienso que hay que revisarlo también. Nosotros tenemos que ser muy prudentes con el tema haitiano. Nosotros no vivimos en los años 50, en los años 60. Estamos en el siglo XXI, donde el mundo está interconectado, todos los sectores están conectados. Y por tanto, una decisión tomada en República Dominicana con relación al tema migratorio, migratorio de Haití, afecta a otros sectores y otras naciones. Se van a vincular y se van a meter en el tema. Por lo tanto, yo llamo a la prudencia en el manejo de ese tema. Y sobre todo, al respeto a los derechos humanos. Cuando se vayan a hacer repatriaciones, hay que hacerlo dentro del esquema de respeto a los derechos humanos. Para nosotros evitar consecuencias peores y mayores que la que queremos nosotros evitar. Dicho sea de paso. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Carlos Sánchez, secretario general de Alianza por la Democracia, diputado por el Palacén, ambientalista y médico. Fue nuestro invitado en el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes en otra entrega de E.N. Meridiano Ya, con la presencia del general, don Freddy Sandoval. E.N. Meridiano Ya, con la presencia del general, don Freddy Sandoval.